Estamos de regreso, con más informaciones decomisado y todo, con frutas y moscas del Mediterráneo, pero estamos aquí. Señores, ustedes se imaginan irse de viaje pensando, tú sabes que a los dominicanos les encanta cargar, y desde hace mucho, por ejemplo, en los aeropuertos, y también la embajada de los Estados Unidos ha estado diciendo, o ha estado emitiendo una campaña para evitar que se lleven embutidos y todo lo demás hacia tierras extranjeras. Pero resulta y viene a acontecer de que un artista internacional radicado en la República Dominicana fue retenido en un aeropuerto dominicano con más de 42 kilos de comida dominicana. Señores, es demasiado. El señor Julio Iglesias, es cierto, Ana, mira. Hasta lo mucho yo lo veo, oíte. Sí, sí. Es que quizás poca, en menor cantidad, habría sido pasado por alto, pero en esta cantidad... También la fresita se veía bonita y toda la cosa, pero mira, hay un centro comercial que hizo un meme después de eso, que lo estaba invitando a que pasara por ese centro comercial y que había unos especiales buenísimos para que no tuviera que cargar todo eso. Señores, es que la gente se le olvida las reglas. Julio llegó temprano. Conchale. Y que las reglas son para todos. Hay mucha gente que está hablando de un balse de disparate, porque así hay que decirlo, señores. Balse de disparate, que sí, porque es un famoso que... Señores, la regla es para todo. Si usted conoce, usted no es una persona nueva viajando. Usted sabe perfectamente que usted no debe cargar nada que sea perecedero. Es lo primero. Y si usted tenía planificado que usted venía para la República Dominicana, ¿por qué usted no mandó esa caja? Tenía que mandarla para la caja primero, que cuando usted llegase aquí al país, entonces usted tuviera todos los custos que usted quería tener. Pero no venir con toda... Chamo, pongo ese video ahí para que la gente lo vea, por favor. Mira el link que tú tienes ahí. Para que la gente vea, señores, todo lo que venía dentro de esas maletas. Entonces, no es posible. Nosotros actualmente estamos teniendo una situación donde el Ministerio de Agricultura está teniendo un control absoluto sobre la mosca del Mediterráneo que se vio que había llegado, pero no digo yo, ¿cómo no llega la mosca del Mediterráneo aquí? Entonces, ante el control de sanidad que hay aquí en la República Dominicana, vemos, por ejemplo, en otros países el control absoluto que tienen con las carnes y demás. Entonces, ¿cómo me va a saltar con todo eso a mí aquí? Señores, eso es demasiado. ¿Cómo es posible? ¿Esto no era un mercado? No. Esto no es un mercado, señores. ¿Cómo es posible que...? Los supermercados le quedaron cortos, ¿eh? No, yo creo que sí. No, no, no. Definitivamente. Y traer todo eso aquí. No, de verdad que no. Donde se produce tanto. Muchos dicen que no, que lo que pasa es que el sabor... Ajá. Y cuando usted se va de vacaciones, usted piensa que el sabor es lo de su casa. Cuando usted regresa a su casa, usted se come lo suyo. Pero eso es imposible. O sea, va a estar en su lujosa mansión de aquí de Punta Cana y toda la cosa chéverísima. Pero disfrúte lo que hay. Hay muchos supermercados ahí cerca de usted. Punta Cana resaltó con ese decomiso en pleno aeropuerto. No, no, no. De verdad que sí. Señores, y con Julio Iglesias terminamos esto. Y eso, que él decía, pero él no entiende el show mediático. Sí, señores. Es que eso no es un show mediático. Es que tú eres una figura pública. Y al ser figura pública, pasan estas situaciones. Entonces, mire, eso es una de las partes de los controles que hay que tener aquí dentro de los aeropuertos. Porque dicen a que fue a Julio Iglesias. Señores, eso es una muestra de los disparates que se hacen dentro de esos aeropuertos. Y lo bacano de todo esto, así vamos a decirlo chavacano, es que no es la primera vez que esto pasa. Así es que... Ahora fue mayor cantidad. Pendiente, señores. Señores, hasta aquí conectados. Muchas gracias. Agradecidos. Agradecimiento infinito para todos ustedes por el favor de su sintonía a la diáspora. O más bien a la comunidad interna dominicana en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. También, señores...